Hola, Marta Ramos aquí en el famoso Farmer's Market de Los Ángeles. Quiero enseñarles cómo aquí en los Estados Unidos frecuentemente abreviamos los precios cuando hablamos de dólares y centavos. Por ejemplo, si algo cuesta $5.75, quitamos dólares y centavos. Decimos simplemente $5.75 y $13.70 se vuelve $13.70. Acompáñenme a ir de compras. ¿Cuánto es la fruta? $3.95 ¿Cuánto son los peñones? Son $4.99 ¿Cuánto es la fruta? $2.50 ¿Ok? ¿Cuánto es la fruta? $2.10 ¿Cuánto es la fruta? $1.75 ¿Vieron que se puede usar solo los números para decir los precios? Hoy me gasté $30.75 Bueno, pues ya me voy a mi casa a preparar una deliciosa ensalada de fruta. ¡Until next time!